Quiero saber por qué los hijos de Dios tienen que esperar tanto para ver las promesas de Dios cumplirse. Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría? Dios es soberano y Dios sabe cuándo es el mejor tiempo para cada uno de nosotros. Así que yo creo que hay ciertas promesas que yo puedo creer que son para mí ahora, pero Dios sabe que no lo son. Así que yo creo que Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo que Él considera. Yo, me toca a mí esperar, aunque tardare la visión, espera, le dice Habacuc. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí y que Él nunca me va a dejar solo, nunca, jamás. En el tiempo de la espera, uno tal vez no lo nota como ser humano, pero en el tiempo de la espera, Dios trabaja con nosotros. Nos hace trabajar acerca de aumentar la fe, nos trabaja acerca de quitar cosas que definitivamente a Él no le gustan, de recibir otras que Él sí quiere que tengamos. O sea, esto es un proceso y es un trabajo que Dios quiere en nosotros como seres humanos. Y entonces esos trabajos nunca son así.